La palabra dice, cabecearon todas y se durmieron, y déjeme decirle algo, todos en un momento dado, en nuestra vida, nos hemos dormido, nos hemos cansado, nos hemos desanimado, pero hay algo que marca la diferencia y es el poder del Espíritu Santo. Al amado el nombre del Señor, es cuando uno se duerme y el Espíritu Santo mora en su vida, el Espíritu Santo se encarga de sacudirlo, de despertarlo, de despedecerlo. Dios me ha permitido viajar por África, estuve de misionero, durmiendo en el suelo, pasando necesidades, me han llevado por Estados Unidos, por Sudáfrica, por Japón, por muchos países. Yo vengo observando algo, hay un sueño, hay un dormitar en la iglesia, uno oye de personas que antes adoraban, pero hoy están apagados, personas que antes tenían la unción, pero ahora están resecos, sin unción, cuando vuelve a alabar a Dios, personas. Vidas, que tenían visión, pero han perdido la visión, han perdido la carga, porque una vida pasa un año, pasa dos, pasa tres, y de repente se enfría, se apaga, porque se apagan las lámparas. Número uno, y tenga lo claro de esta noche, la primera causa, por la cual se apaga una lámpara es, por la pérdida del primer amor. ¿Cuánto puede valorar a Dios en esta hora? Una lámpara, sin el primer amor, no puede arder, se apagará, se consumirá, se extinguirá, para que nosotros podamos arder, necesitamos el aceite, pero del primer amor. ¿Qué es lo que significa perder el primer amor? Cuando usted va perdiendo el fuego, cuando usted va perdiendo la pasión, cuando usted hace las cosas de una manera mecánica, por rutina, y culto, porque hay culto, se sienta ahí, porque hay que sentarse aquí. Pero hermano, cuando usted tiene el primer amor, usted es un adorador, usted aprende a alabar a Dios, usted es maquero, que la gloria es Dios. ¿Cómo puede alabar a Dios? Cuando usted tiene el primer amor, no hay que decirle, ¿quién vive? Para que usted diga Cristo. No hay que decirle, ¿quién está aquí? Para que usted diga, Dios va a estar aquí. El primer amor habla del fuego, el primer amor habla de la pasión, el primer amor. A veces usted ve personas que hablan de qué hora, pero a los cuatro minutos, se arrodillan y están dormidos, roncando. A veces el pastor se ha pasado horas buscando un mensaje y usted ve personas que vienen al culto a la iglesia y los ven dormidos. ¡Oh, dormidos! ¡Oh, dormidos! que Dios les ha dado lámparas, que Dios les ha dado lámparas, que Dios les ha dado cosas grandes, pero Dios dice que hasta ahora, que están dormidos, que están apagados, pero que está la hora de que se despierta.